En mayo se realizará aquí en la capital del departamento del César un evento tecnológico dirigido a jóvenes que pretende educar mediante videojuegos. Las protagonistas de estas actividades serán las mujeres. Del 4 al 7 de mayo se va a realizar la primera versión de World Man Games, que es un proyecto que nace con la iniciativa de contribuir a las herramientas tecnológicas, al desarrollo de la sociedad, pero donde buscamos que las niñas, las jóvenes, se empoderen más de los espacios de la ciencia y la tecnología y buscamos cerrar unas brechas étnicas, socioeconómicas y lograr una equidad de género en diferentes ambientes. En esta ocasión, el World Man Games lo que hace es que utiliza como metodología los videojuegos, pues los videojuegos articulan un campo bastante amplio y buscamos que las mujeres empoderen más en estos espacios y lograr una unión familiar y lograr una regulación y control debido a las diferentes problemáticas que se están presentando a raíz de la falta de control y regulación de estos videojuegos. Bueno, para participar en el evento, pues nos siguen en nuestras redes sociales, aparecemos en Instagram, Facebook, Twitter como World Man Games-oficial, pues ahí encontrarán el link de inscripción, ya ahí quedan inscritas, pueden participar tanto hombres como mujeres, pues aunque el protagonismo sea de las mujeres, pues la idea es que juntos y juntas podamos lograr, digamos, adquirir conocimientos académicos y también como los hombres comprender un poco más el sentir de las mujeres y las mujeres también con los hombres, entonces buscamos eso, pero los premios que van a haber son directamente para las mujeres, entonces los hombres van a estar, digamos, como asistentes, como aliados, como dándoles motivación y que puedan, digamos, adquirir todos esos conocimientos de las conferencias que van a estar presentes ingenieras, magisters y, digamos, que también van a estar presentes equipos de los eSports a nivel de Colombia y también de México y, bueno, esperamos contar con la presencia de algunos internacionales en estas conferencias. Bueno, nosotros el 4 de mayo, pues vamos a estar en la UPC desde las 2 y media hasta las 6 y media en el Auditorio Julio Villazón Vaquero, el 5 de mayo en la Sala de Videojuego Némesis, ahí estaremos dando la dirección exacta del barrio El Dangón, pero paralelamente vamos a estar en la Universidad Popular del Cesar en las salas del Vive Digital, el 6 de mayo vamos a utilizar nuestros canales virtuales desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, resaltar que el día 5 de mayo vamos a tener una jornada de capacitación que es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde chicas por primera vez van a utilizar un control, donde vamos a hablar sobre los riesgos que se adquieren con los videojuegos cuando no hay una control y regulación, también cómo generar ingresos, también las madres cómo mantener el tema de los hábitos y vidas saludables, porque la idea es que la educación no se le deja las herramientas tecnológicas, sí son fundamentales para suplir necesidades, pero tenemos que mantener siempre el control y la regulación, que es el objetivo que queremos lograr, y el 7 de mayo va a ser en el Auditorio Juviva de 2 y media a 4 y media, ya que será una gala de premiación donde se van a entregar todos los premios, se van a entregar certificados, porque lo mejor del evento es que se va a dar una certificación por el Centro de Derechos Humanos Rodrigo Pridney y el Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Popular del Cesar, y ya con esa certificación van a tener la comunidad Wattman Games, porque no solamente va a ser un evento, sino que van a tener exclusividad, estamos apuntándole a fondos educativos para apoyar la permanencia de las niñas, las mujeres en las carreras universitarias que eligan, porque si vemos que muchas logran ingresar, pero permanecer es lo más difícil, y estamos apuntándole a esto, y que el éxito del evento depende de la asistencia de todos y todas. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el Guasam, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre apenas. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender, y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, y ese cuando se va al internet, el divocón, bueno, es para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando callos, me están pegando callos, mi novia. Por eso no me querías, aquí va. ¡Anda! ¡Ahí tú, viste! ¡Arro!